Y las personas que más me pagan son las personas que son de un nivel bajo. Te pagan, ¿cuánto es jovencito? Un sol cincuenta, señor, tenga. Y a veces me dicen, llévese los cincuenta centavitas. O sea, me paga dos soles. Pero cuando viene una señora bien vestida, señor un sol cincuenta, ¡eh, eh! También me grita, un poco más, un poco más y me saca mi madre. No, entonces deberíamos, deberíamos también de tener educación, ¿no? Bueno, yo, yo, por ejemplo, conversé con una señora y le digo, señora, le digo, usted sabe que las cosas están caras, ¿sí es cierto? Y ella me dice, ¿te pago un sol nomás, ah? Así, guapasa. Le digo, señora, ya está bien, lo voy a llevar por un sol, pero mire, el pasaje está un sol cincuenta. Pero recuérdese, le digo, yo con mucho cariño lo puedo llevar, pero su actitud no me gusta. Pero está bien. Y no me quedé aquí, conversando con la señora, llego al mercado y me pagó un sol cincuenta. O sea, la señora reconoció realmente, uno, que se había portado malcriada, el otro, que el pasaje valió un sol cincuenta. Entonces, es lógico, y hay que tratar, una cosa le digo, hay que tratar bien a las personas. Hay que tratarlas bien. Nosotros, nosotros somos, somos personas que estamos llevando a personas. Y otra cosa es, no manejemos como animales, manejemos como conductores. Hay gente que no conoce la seguridad vial, que a veces se mete, y por eso ocurren los accidentes. Muchísimas gracias. La capacitación realizada a mototaxistas permite dejar de lado todo tipo de desconocimiento de algunas normas de tránsito. Los mototaxistas desconocen algunas cosas en las cuales ellos piensan, pues, que teniendo, dicen, tengo todos mis documentos, le falta su brevete o su afocada. Entonces, para eso es de las capacitaciones. Y también se le ha dejado para que pregunten cualquier duda que tengan en lo que respeta a las infracciones. Entonces, nosotros, para esta vez, de esta capacitación, vamos a dar ya la tarjeta de que han asistido. Que eso va a ser un documento que se va a solicitar para que saquen su tarjeta de circulación en enero del 2018. Así también, el ingeniero William Cáceda Quiró señala que ha habido amplia libertad para la participación en el marco de la Ley de Oportunidades a los mototaxistas. Se ha dejado que participen, todos han tenido todo, han estado libres de preguntar lo que crean. Y usted se ha podido dar cuenta de que realmente nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que dice el Reglamento Nacional. No estamos haciendo ningún abuso porque no ha habido ninguna pregunta sobre ese aspecto. Entonces, significa que nuestra labor de fiscalización la estamos haciendo enmarcada dentro de la ley. Agregó también que esta oportunidad no es la única y que el registro de participación servirá para adquirir su tarjeta de circulación. O sea, en el mes de noviembre vamos a hacer otra capacitación. Porque normalmente nosotros tenemos por costumbre todos los años de estar tres capacitaciones para que puedan participar todos los mototaxistas. La ley dice que por lo menos deben tener una capacitación en el año. Entonces, los que han asistido a esta capacitación, ya la próxima, si gustan, pueden venir porque a veces salen nuevas normativas en ese tiempo. Y los que no han participado pueden acercarse porque si no, no van a poder sacar su tarjeta de circulación. Y que uno de los requisitos es haber participado, haberse capacitado en este tipo de intervenciones. Claro que va a haber oportunidad entonces para todos. Dos oportunidades más, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Sube el esposo, sube la esposa, sube los tres hijos, está el perro y... Ahora, no, es una realidad. Que nos apoyen en ese sentido, que todo mototaxista en su moto debe subir dos pasajeros. Nada más, si hay uno en buena hora, si hay dos, tres, no. Que ellos nos apoyen en controlar porque si no, el usuario no quiere. Si hay personas que quieren subir tres, cuatro, nosotros no podemos ya permitir ese tipo de abuso. ¡Gracias!